Hola Bienvenidos a un nuevo video de Pokéland Legend En esta ocasión vamos a evolucionar a Fluffy Evolución de Marir, vale? Lo vamos a evolucionar a su última etapa, es decir, a la etapa Mega Vamos a ver su naturaleza, la naturaleza ideal, la naturaleza perfecta Y vamos a ver donde podemos capturarlo, que va a ser lo primero que vamos a ver Para capturarlo hay que irse a Trial, vale? Nos iríamos a Monster Maze, vale? Y en la parte avanzada, vale? En esta parte, en la parte avanzada Pues, nos debería salir de vez en cuando, vale? Tenéis aquí la guía de captura, más o menos Para saber cuando desbloqueéis una fase Los Pokémon que os podéis encontrar Y según el tiempo, vale? Podéis encontrar ciertos Pokémon De hecho, dice que con Sol, como estamos ahora Suele salir Marir, vale? En la parte avanzada, vale? No en la parte básica, que es esta, vale? En la parte básica, no va a salir, de acuerdo? Lo que si va a salir es un Mortre Sale en la parte avanzada, de acuerdo? Una vez dicho donde podemos conseguirlo, vale? Nos vamos a ir a buscar a Fluffy Yo ya no tengo Merrill, yo ya lo que tengo es Fluffy Su evolución Aquí lo tenemos Y vamos a ver Su naturaleza perfecta es esta, vale? Un 10% menos de ataque, vale? Y un 10% más de ataque especial ¿Por qué? Pues porque todas sus skills son absolutamente todas, vale? Son de Special Attack todas, vale? Y aparte son bastante buenas, vale? Vamos a ver los requisitos que necesitamos Primero, para evolucionar Fluffy Amparos Aquí lo tenéis... Amparos, perdón Ahí lo tenéis 29 de felicidad 20 de felicidad de 29 Nivel 30 del 43 Lo supero Y tener las tarjetas, vale? Vamos a evolucionar a Fluffy Amparos, vale? Y ahora, acto seguido, vamos a evolucionar a Amparos A su Mega Evolución, vale? Necesitamos objetos de felicidad, vale? Esto lo conseguimos ahora en un momento Le damos Array, no vamos ni a entrar Necesitamos dos Vamos a volver a darle Array No hay problema Hay más fases, si no sale ninguno, vaya? Es la primera vez que no me sale ninguno Seguimos, Array Ahí tenemos, ya está Full Ese lo tenemos Ese lo tenemos Y nos vamos a ir a buscar estos Le damos Array Necesitamos uno más Pues le damos nuevamente Array Y la tercera vez, vale? No hay problema Ahí lo tenemos, Full Hemos conseguido el objeto Y le subimos, digamos, la felicidad al 30 Que es el requisito que nos pide para evolucionar a Amparos, vale? A su evolución Mega Que es eléctrico dragón, vale? Le damos Ahí lo tenemos Y hemos conseguido Este en este caso es Creo un dos tres Mi cuarto Mega Creo que es mi cuarto Mega Charizard X Super Venusur Super Efecta Si Super Amparos, vale? Mi cuarto Mega Vale? Y aquí vemos ya sus skills 130 Palabras mayores El Trueno 70 No está mal 70, vale? El de tipo dragón 75, vale? No está nada mal Vamos a subirle esto Ya que estamos Y le subimos esto Ya que estamos aquí, vale? Y ya tenemos A Super Amparos Ya hemos conseguido Ya he conseguido Otro Mega más, vale? En mi cuarto Mega, vale? Os he dicho donde se captura Os he dicho La naturaleza Perfecta, vale? Que como veis aquí es Especia Especia La Modesta Que nos quita ataque Y nos da ataque especial Y ahora Os voy a decir En este caso La primera Habilidad Cuál sería Más útil, vale? Pues Eh Puede ser Esta, vale? La de Rango S, vale? La Curracia 1, vale? O Puede ser Esta, vale? El Dragon Whisper El de Rango S, vale? O Incluso Esta también Sería Bastante buena El Paint The Intervalet Con la nueva actualización Hay una forma Que cuando yo consiga Desbloquear Y ver Como se hace De ponerle dos Rangos de habilidades De momento Nos vamos a centrar En que solo le podemos Poner una Y O bien Ponerle La Curracia Ponerle el Dragon Whisper, vale? O Le ponéis el Pan Shaman Yo le pondría Entre La Curracia y el Dragon Whisper Pues le pondría A lo mejor La Curracia, vale? Que nos va a aumentar El poder De las Skills Un 13% El de Rango S Y Como os digo La Naturaleza Ponerle La Modesta, vale? Sería La Perfecta Para él En cuanto Que mejorarle De Atributos Pues El Especial Attack, vale? La Vida Me refiero a superar los límites, vale? Especial Attack Vida Y Porque no La Velocidad Y luego le equilibramos Pues la Defensa Y la Defensa Especial, vale? Le subimos la Velocidad Y le rompemos los límites Le subimos el Ataque Especial Y le rompemos los límites Le subimos la Vida Intentamos que Rompa los límites, vale? Y luego le equilibramos Las defensas Y del Ataque Físico Del P-Attack Nos olvidamos Romper los límites Para que tengáis un ejemplo Es Es todo, vale? Romper los límites Es esto que estáis viendo aquí Estas dos barras Que están Brillando En este caso Las de Charizard X Es que han superado los límites Y se pueden seguir mejorando, vale? Eh... Pues Con Super Ampharo Lo que debemos romperos los límites Lo que aconsejo para romper los límites son Eh... Eh... La Vida El HP El Especial Attack Y la Velocidad Ya que es un Pokémon atacante Y queremos que ataque lo máximo posible Y luego le equilibramos Las dos defensas Tanto la una como la otra Y nos olvidamos del ataque El ataque lo queremos lo más bajo posible Y... Si lo tenemos en 15 En 11 Creo que es lo más bajo que lo he visto Pues lo bloqueamos Para que no suba ni baje, vale? Dejadlo lo más bajo posible Y centrarnos en la que os digo Y en cuanto a skill pasiva Pues... Skill pasiva Que le mejoren la velocidad Que le recuperen vida, vale? Que le suban el ataque Cualquiera de esas skill pasiva Nos valen con Super Ampharos De acuerdo? Bien... Pues... Esta es mi recomendación Para Super Ampharos He conseguido mi cuarto Omega Un Pokémon que utiliza Mucha, muchísima gente, vale? Porque es que merece mucho la pena, vale? Entre Super Ampharos Y... Electivire, vale? Electivire, vale? La evolución de Electabu Pues... Creo que ya tengo mi Team Y mi Cupo de Eléctrico Cogidos Con estos dos Pokémon Bien... Pues... Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os sirva Espero que os ayude Nos vemos en el siguiente vídeo De Pokéland Legend